¿Qué es el Comité de la Provincia? ¿Qué es el Comité de la Provincia? Y queremos ver cuál es su grado de relación que tienen con Ramón Ortega, que fue el abogado que fue a hacer lobby a los legisladores junto con el desarrollista de la Torre del Lago para que no se apruebe el éxito. Esas son las cuestiones que todavía no nos han contestado desde el Comité Central y menos desde el partido. ¿Qué pasó en el medio cuando ustedes en su momento apoyaban a este gobernador y ahora ocurrió lo de la intervención? ¿Qué piensan lo que pasó en el medio en el pensamiento de Ramón Mestre? Yo creo que en algún punto hemos coincidido con las cuestiones ideológicas de qué ciudad queremos y de cuál es el futuro para esta ciudad y de los intereses puntuales que tenemos. Yo creo que hoy que Ramón Mestre haya elegido a Carlos Falpeto como su emisario acá en Carlos Paz, solamente lo que hace es una clara puesta en escena de una pseudo-democracia que el partido no está respetando y con un fin netamente inmobiliario. A nivel provincial, ¿qué piensan respecto a quién apoyar el próximo domingo en las elecciones? Bueno, en ese punto nosotros a los militantes de radicalismo le hemos dado libertad para que tomen las decisiones de a quien mejor les parezca que puedan representarnos. Así que vamos solamente a decir que voten al mejor radical que consideren que haya para Córdoba. Al único que vamos a apoyar explícitamente es al intendente de la falda, Callardú, que creemos que tiene las mismas convicciones y las mismas ideas de trabajar en todo el departamento.